Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a otro de los encuentros con la actualidad política en Gandía. Hoy tenemos con nosotros a Ciro Palmer, es uno de los últimos candidatos a la alcaldía de Gandía anunciados en el panorama político que se cierne sobre la ciudad en la previa a las elecciones municipales. Ciro Palmer, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, en principio me gustaría un poco que me hablase del, no sé si decir complicado o largo proceso que ha llevado a Ciudadanos a contar con su candidatura en la ciudad de Gandía. Sí, vamos a ver, Ciudadanos decide hace unos seis meses dar el salto a la política nacional y entonces empieza a buscar y a ir formando las agrupaciones de los distintos municipios. Concretamente en la comunidad valenciana, nosotros hace ya bastante tiempo, antes del verano, ya decidimos entrar a formar parte de Ciudadanos y ahí es cuando empezamos ya todo el proceso. Empieza a afiliarse gente y en diciembre, el 11 de diciembre, se creó la agrupación de Gandía. Ciudadanos es un partido nuevo con muy poca infraestructura y agradablemente sorprendido por el éxito que las encuestas nos vaticinan. El problema es eso, pues lo difícil es conseguir entrar en las instituciones desde fuera porque la infraestructura del partido es más compleja que cuando ya estás dentro y tienes toda la maquinaria puesta a punto. Por otro lado, es una de las cosas, como yo siempre he sido un hombre de partido, es lo que más me apasiona de este proyecto, un partido nuevo para hacer propiamente lo que es el partido. Dicho de otra forma, la cocina de los partidos a mí siempre ha sido lo que más me ha gustado y esto de aquí, pues estamos cogiéndolo desde el primer momento, lo que pasa, pues eso, que cuesta ponerlo en marcha. Pero por eso todo se ha ido retrasando y hasta última hora no he sido nombrado candidato. Ciro, ¿qué pasó al principio con la antigua gestora del partido? ¿Hubo problemas porque se sospechaban o sospechaban los antiguos dirigentes que Fernando Muth, tras su designación como coordinador de la ciudad de Valencia, podría ser el candidato también por Gandía? ¿Y también los problemas después de su elección, en lo que un grupo de militantes ha impugnado su candidatura? Sí, en un principio todavía no estaba constituida la agrupación de Gandía cuando ya había alguna gente que tenía las inquietudes de formar parte de Ciudadanos. Fernando Muth es nombrado delegado territorial y estas personas entienden que esto es una continuidad de lo que había representado Fernando Muth, que era la plataforma de Gandía, y deciden abandonar el barco. Poco a poco los acontecimientos nos van dando la razón de que esto es un proyecto totalmente nuevo y no es una continuidad de absolutamente ningún otro proyecto. La prueba está, la lista, una renovación total. Renovación tampoco porque no había gente, sino regeneración, diría yo, porque es gente totalmente nueva y nada tiene que ver con el pasado. Respecto a la designación mía de candidato por primarias, no entiendo absolutamente nada de lo que están quejándose porque el proceso fue totalmente transparente, de acuerdo escrupulosamente a los estatutos y presidido en todo momento por el subdelegado territorial, el señor Córdoba, y se hizo exactamente como Valencia pidió. Cuando se montó la agrupación de Gandía en diciembre se siguió exactamente, exactamente el mismo proceso, con la diferencia de que allí hubieron más candidatos que puestos a cubrir y hubo que votar. Aquí no hubo más candidatos que puestos a cubrir y no fue necesaria la votación. Absolutamente todos firmaron el acta porque estaban de acuerdo con el proceso. No entiendo nada de lo que está pasando a menos de que alguien esté moviendo algo por detrás. ¿Sabe si ha habido alguna respuesta por parte de la Comisión de Ciudadanos en Barcelona? Sí, sí que lo sé. La Comisión de Garantías. Sí, sí que lo sé. De momento no ha habido ninguna respuesta. No tiene nada que contestar. Se hizo el proceso impecable de acuerdo a estatutos y de acuerdo a las directrices marcadas por la Delegación Territorial de Valencia. Señor Palmer, usted lleva mucho tiempo en política, si no en primera línea, como bien recordada, sí de manera activa. ¿Quién o quiénes le han animado a volver otra vez a la política o a seguir en la política activa después de su paso por el Partido Popular, por Plataforma de Gandía? Sí, de acuerdo. Los que más me han animado son precisamente todos los que han formado parte de esta legislatura pasada, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista y en el Blog Compromís. A la vista de lo que he visto, de la mala... mal entendimiento que hay, del poco diálogo que hay, de las formas, sobre todo de las formas, es lo que a mí me hace dar este paso. Yo vengo de familia de políticos locales, como fue mi abuelo, que en el año 33 consiguió la alcaldía por unanimidad, y luego también mi tío Juan Román fue alcalde en la primera legislatura de la democracia, después de la dictadura, con un gobierno que, si no recuerdo mal, habían siete partidos representados en el ayuntamiento de Gandía, tan antagónicos como Coalición Democrática o Unidad del Pueblo de Valencia. Y no hubo los espectáculos que hemos asistido en esta legislatura. Con toda sinceridad al mundo, creo que soy el único que puede hablar absolutamente con todos. Porque este es un partido de ciudadanos absolutamente de centro. Y desde el centro, lo he dicho más de una vez, se llega a todas partes con el mismo esfuerzo. Yo los espectáculos, insisto, que he visto en esta legislatura, me duelen, me duelen muchísimo, y ha sido una de las circunstancias que me ha lanzado a dar este paso. Nunca jamás se había visto yo en política una mayoría absoluta tan mal gestionada en temas de diálogo y de consenso. También me refiero un poco a las personas de su alrededor que le hayan animado a emprender este paso. Sí, me han animado un pequeño grupo, un pequeño grupo de gente que piensa exactamente igual que yo. Desde luego, mi mujer hubiera preferido que me quedara en casa, pero yo creo que por el Gandía necesita a una persona de diálogo, de consenso, de un cambio tranquilo, sobre todo en las formas. Y yo creo que por responsabilidad y por historia y por la tradición familiar debo de dar este paso, por lo menos para intentarlo, para quedarme con la conciencia tranquila de que he intentado que Gandía salga adelante entre todos. ¿Va a tener tiempo en este mes y una semana, en los 40 días que quedan para los comicios, para intentar convencer al ciudadano de Gandía? Lo voy a intentar, como comentaba antes, lo voy a intentar, pero los medios que tenemos son los medios de un partido nuevo que irrumpe por primera vez en la ciudad de Gandía con la infraestructura mínima, con infraestructura mínima, los recursos mínimos. Tienen una sede ya, ¿no? Sí, sí. Hemos conseguido poder abrir una sede para un par de meses que nuestro esfuerzo nos está costando, pero lo que sí que creo que ganamos a todos los demás es en ilusión, en la ilusión de un cambio, como decía de la película, un cambio tranquilo. ¿Cuántos afiliados tiene ahora mismo la formación? Tenemos, creo que más de 40, estamos aproximándonos a los 50. El problema es que la afiliación ahora, que viene mucha gente a afiliarse, la hemos parado hasta después de elecciones. Bien, Ciro, usted estará conmigo en que Ciudadanos ahora mismo es una de las fuerzas emergentes, lo dicen las encuestas en diversas zonas de nuestro país, tanto en las últimas elecciones andaluzas, como hoy mismo se publica en un medio de comunicación, un periódico de ámbito catalán, que el 17% en Cataluña votaría ahora mismo a Ciudadanos. ¿Esto le da a usted, pues no sé, ánimos para poder obtener un buen resultado en Gandía? Ánimos siempre da, pero yo siempre digo a todo el círculo que estamos metidos en esto, digo, si toda la gente que nos dice que nos va a votar nos votara de verdad, buscaríamos piso en Madrid, habríamos ganado las generales, que digo yo. Sí, el sentir de la calle y lo que nosotros percibimos y las encuestas que nos llegan, porque nosotros no tenemos recursos para hacer encuestas, las expectativas son muy buenas. ¿Si esto se plasmará luego en las urnas? Ojalá que sí, si no, pues bueno, una conciencia tranquila de haber intentado buscar un consenso para sacar a Gandía adelante. Y en Gandía muchos de los ojos políticos están también centrados en Ciudadanos, sobre todo a la hora de definir el futuro, el futuro de organigrama de cómo quede. ¿Ciudadanos pactará con un partido de derechas, con un partido de izquierdas? Esta es la pregunta del millón. Ciudadanos tiene la suerte de poder pactar con cualquiera. Tiene la suerte de no haber pactado con nadie a fecha de hoy. Y tengo la suerte de que será una decisión que, aunque yo me imagino que podré tener voz, que no tendré el voto porque hay un comité de pactos a nivel nacional de Ciudadanos que serán los que lleven todo el tema de los pactos, tanto locales como de comunidades autónomas y todo, con lo cual, yo tendré una responsabilidad para dar mi informe y mi teoría, pero la decisión de los pactos viene de arriba. En eso sí que quiero hacer mucha insistencia. Creo que somos el único partido capaz de pactar con cualquiera. Como he dicho antes, ¿capaces también de hablar con cualquiera? ¿Tiene buen entendimiento con Arturo Torró, con Diana Morant, con Lorena Milbaques? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y la verdad es que es una cosa de la que me siento especialmente orgulloso de que, hombre, en política no se está para hacer amigos, pero creo que no tengo amigos. Simplemente gente que discrepamos en las formas de gestionar. Ciro, háblame de su programa en líneas básicas, del programa electoral. El programa electoral no es un programa ambicioso en la cantidad de propuestas porque entendemos que la situación económica de Gandía va a ser el nudo gordiano de la legislatura. La prioridad es la de reducir la deuda que nos encontramos actualmente. anuncio que así como llevan todos los partidos una auditoría, nosotros vamos a llevar dos auditorías. Una de carácter externo, subcontratada a alguna entidad, y otra de carácter interno, hecha por los propios funcionarios. Con los mismos parámetros. Para luego, una vez estén terminadas las dos auditorías, sentarlos a los dos y que cotejen a ver si cuadran o no cuadran y ver el por qué no cuadran. Es una forma de tratar de buscar el problema y la solución. Entonces haremos una externa y otra interna. Y entiendo que a partir de ahí es cuando aplicar alguna fórmula mágica. Sí, a partir de ahí veremos en qué situación nos encontramos. La idea entendemos es que es una legislatura para hacer proyectos. Insisto, no quiero engañar al ciudadano. Proyectos, no obras. Los proyectos son mucho más económicos que las obras. Y entre los proyectos resumidos, llevamos idea de hacer un museo del mar en el Grau. Un museo que yo creo que va a ser pionero porque va a ser muy ambicioso para la Semana Santa de Gandía, ubicado en la zona más próxima al Museo Fallero. Y luego, un tema que está ahora muy candente, el tema del antiguo hospital San Francisco de Borja. Ahí la idea que llevamos nosotros es convertir lo que es la parcela del hospital en los nuevos juzgados y la nueva comisaría de Policía Nacional. O sea, que no se muevan de Ros de Corella. Que no se muevan de Ros de Corella, pero ubicándolos en lo que es la parcela del antiguo hospital. ¿Por qué queremos hacer esto? Todo lo que sea centros comerciales y eso repercute en el comercio de la zona. Entonces, es cambiar unos usos y al dotar los nuevos juzgados y la comisaría de Policía Nacional lo queremos hacer con proyección para como mínimo 50 años. Es decir, que no se queden pequeños con menos de 50 años. Ni los juzgados ni la comisaría de Policía Nacional. Y donde está ahora la comisaría de Policía Nacional y los antiguos juzgados, antiguos por llamarlo de alguna forma, ahí ubicaríamos un centro de salud. Un centro de salud que recogiera toda la barriada de Beni Redrat y de Barge. Y de Barge y toda la barriada de Ros de Corella. Es una barriada de alta densidad de población. Ciro, usted sabe que el principal problema que tiene no solamente Gandía, sino prácticamente toda la comunidad y todo el país es el tema del paro. Desde el ayuntamiento entendemos que no se está para crear empleo, pero sí para promocionar haga que otros creen empleo. Llevamos una... como ejemplo, como ejemplo, en el ayuntamiento de Javia, por ejemplo, no cobran las licencias municipales de apertura de los locales si realmente abres el local y coges uno o dos empleados. Medidas de este tipo, no esta solamente ni mucho menos, de este tipo para facilitar a la gente que abra sus negocios, facilitar la movilidad económica de las empresas, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que es la que más directamente crea empleo. No puede ser que el ayuntamiento ponga tantas pegas, tantas trabas, que al final la gente se lo piensa muy mucho para abrir un comercio, un negocio, coger empleados, el ayuntamiento entendemos que debe dar todas las facilidades y ser promotor de empleo, no creador de empleo, sino promotor para que otros crean el empleo. ¿Y dónde quedan el turismo y el comercio? El turismo y el comercio es como todos los partidos, o sea, hay que promocionarlo, es difícil desestacionalizar la playa de Gandía, pero si ayudamos también con el Museo del Mar, el Museo de la Semana Santa, tratar de cambiar un poco y de atraer un turismo de más calidad. Esto todo viene condicionado por la situación económica que tenemos. Pero vamos, yo, en nuestro programa hay un punto que dice que Ciudadanos está abierto a estudiar y promover y ayudar a desarrollar cualquier otro proyecto venga de cualquier otro partido o de cualquier otra asociación. No tenemos como muchos partidos la exclusividad de lo bueno. Nosotros entendemos que en todos los partidos hay cosas buenas y estamos abiertos porque a mí no me disgusta el proyecto que tiene el señor Torró del Parque Acuático, aunque no lo haríamos con ese formato. Tampoco me disgusta el proyecto de la ciudad agrícola esta que quiere hacer, pero no con este formato. Pero quiero decir que son proyectos interesantes en cualquier caso. la Universidad Católica también es un buen proyecto de ciudad, pero hay que sentarse estudiarlo para llegar a un consenso pero no solamente de dos partidos sino entre todos los partidos porque todos los partidos entendemos que tienen propuestas interesantes. Ahora, viables de llevar a cabo la situación económica es la que manda. Ese sí que nos vamos a centrar. Y bien, Ciro, el último minuto es para preguntarle un poco por la gente que le acompaña a la candidatura. La gente que me acompaña en la candidatura estoy especialmente orgulloso porque es todo gente absolutamente nueva en la política, gente con capacidad de gestión que irrumpe por primera vez a la política. Todos profesionales, sobre todo en los primeros puestos todo el mundo está trabajando, tiene sus empresas, son empleados, son autónomos y estoy especialmente contento de ver que es gente con ilusión de hacer cosas, no de hacer carreras políticas, sino de hacer cosas por la ciudad. Y todos tenemos el mismo valor. Hay que escuchar a todos los partidos, a todos los ciudadanos, porque todas las ideas son buenas y todas las ideas se pueden estudiar. Muy bien, Ciro. Como a los demás candidatos, les deseo toda la suerte del mundo y por el camino nos veremos. Yo espero, yo espero y insisto mucho en que la situación que hay en Gandía hay que sacarla entre todos, no solamente un partido. Gracias, Ciro. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y a todos ustedes ya les esperamos en una próxima cita con la actualidad política de Gandía. Muy buenas tardes. Gracias, Ciro. Gracias, Ciro. Gracias, Ciro. Gracias, Ciro. Gracias, Ciro. Gracias, Ciro.